Para hacer una fotografía con tu iPhone, solo tienes que abrir la aplicación Cámara. Y una vez aquí, tendrás que pulsar en la zona de la pantalla que quieras enfocar. Una vez que hayas enfocado la foto, tendrás que pulsar en este botón y habrás hecho la foto. Por ejemplo, si quieres enfocar un elemento situado dentro del encuadre de la foto y está a una distancia distinta de otro elemento, solo tienes que pulsar en la zona de la pantalla donde esté situado y esa zona quedará enfocada. Si en el momento en el que vas a hacer la foto hay poca luz y el elemento que vas a fotografiar está a una distancia de aproximadamente 2 metros o menos, es aconsejable activar el flash de tu iPhone. Podrás hacerlo pulsando en la parte superior izquierda de la pantalla, donde se desplegará un menú en el que se te da a elegir tres opciones. Una es Flash automático activado, para que tu iPhone decida cuándo activar el flash y cuándo no. Otra es Flash manual activado, con la que el flash estará activado siempre, incluso cuando no haga falta. Y una última opción, que es Flash desactivado. Si te fijas, al desactivar el flash, se activa en la zona superior central de la pantalla una función llamada HDR. Estas siglas significan alto rango dinámico. Activando esta función, tu iPhone realiza tres fotos de forma invisible y con tres exposiciones diferentes. Y después, escoge las mejores partes de las tres y las convierte en una sola. Esta opción es muy interesante en situaciones con mucho contraluz, ya que en las zonas sobreexpuestas o subexpuestas, tendrás más cantidad de información que desactivando la función HDR. Entrando en el menú ajustes y fotos, puedes activar la opción de conservar la foto normal, es decir, sin HDR, además de guardar también la foto con alto rango dinámico. Aunque si lo que necesitas es una respuesta más rápida de tu iPhone entre una toma y otra, te aconsejo que no actives esta opción, ya que al ordenar a tu iPhone el tener que guardar la foto normal, además de la foto con HDR, necesitará más tiempo para procesarla. Y si tienes activada esta función, te puedes encontrar con la sorpresa de perderte el momento de la siguiente fotografía. En la aplicación Fotos también tienes una función, aunque personalmente la desaconsejo, que es la posibilidad de aplicar un zoom digital a la foto. El motivo por el que lo desaconsejo es porque la calidad final de la foto disminuye a medida que aumentas dicho zoom. Si quieres activarlo, simplemente toca la pantalla y aparecerá una barra horizontal con la que podrás elegir el nivel de zoom que quieres aplicar. Gracias. 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 Gracias.